Aquella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme No, 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 qué cuerpo O sea, en todo el corte me la pasé así La gente no quería que se vistiera, ¿verdad que no? Eres nuestro héroe, Platanito Pero bueno, no importa porque, ¿qué crees, Villalpando? Que ha llegado el momento musical de este programa Y está con nosotros, Galante ¡Gracias! 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 No, hombre, gracias a la gran actriz Irán Castillo A Jimena Ayala A Georgina Orriguín Y a mi amigo Matías Bridio Y sobre todo a este maravilloso público ¡Gracias! ¡Nos vemos la siguiente! ¡A Irmé! ¡Gracias!